Esto no solamente porque se están inundando sino además por toda el agua que se está desperdiciando Decida que está con nosotros el ingeniero Octavio Romero Lopeza de Morena Y este, bueno pues vamos a platicar con el Octavio Buenos días, me da gusto saludarte, recibirte aquí en Telereportal No, al contrario Chuy, muchas gracias por el espacio Emanuel, buenos días, buenos días a los dos, a todo el auditorio, muchas gracias ¿Y qué estás haciendo por acá? A ver, cuéntame de qué se trata Pues este, vinimos a platicar un poquito acerca de esto que ocurrió y que es lamentabilísimo en nuestro país La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo la consulta ciudadana Que se iba a llevar a cabo para consultar acerca de la reforma energética A partir de que la reforma energética fue aprobada en diciembre del año pasado Nosotros empezamos a promover que se consultara al pueblo Porque la reforma energética que es la entrega de la mitad del petróleo y del gas Y de la petroquímica y de la refinación y de la industria eléctrica A los extranjeros y a los particulares, pues este, es propiedad de la Nación Todas estas actividades y estos recursos son propiedad de la Nación Entonces nosotros no estamos de acuerdo Y empezamos a pedir que se hiciera una consulta ciudadana Que le preguntaran a los dueños del recurso ¿Quiénes son los dueños de estos recursos? El pueblo de México Entonces, ¿quiénes aprobaron esta reforma energética? Los diputados, los senadores, Peña Nieto Entonces, bueno, que le consulten al pueblo Fue en la posición de nosotros Y hicimos todo lo correspondiente Toda la tramitología correspondiente Solicitamos a la Suprema Corte Nos remitieron a la Cámara de Senadores En la Cámara de Senadores diseñaron la pregunta O sea, nos autorizaron la pregunta Que íbamos a llevar a cabo el día de la consulta ciudadana La pregunta decía, o dice ¿Estás de acuerdo o no en que se entreguen contratos o concesiones A particulares nacionales o extranjeros Para la explotación del gas, del petróleo De la refinación, de la petroquímica, de la industria eléctrica? ¿Sí o no? En el Senado autorizaron Que así fuera la pregunta que estábamos sugiriendo Y se cumplieron los dos requisitos fundamentales De la consulta ciudadana, Chuy Porque esto es una ley Hay una ley de la consulta popular Los mexicanos tienen derecho a ser consultados Y va a ser por primera vez en la historia Que se va a dar a cabo una consulta ciudadana Por cierto ¿Cuáles son los requisitos para una consulta ciudadana? Que el tema sea de interés nacional El petróleo sin duda es un tema de interés nacional Y lo otro Que se obtuvieran la solicitud Mediante firmas y datos Del 2% de los ciudadanos de este país Que están en el padrón electoral Nosotros no juntamos el 2% Sino más que eso El 2% es algo así como Un millón seiscientas mil firmas Nosotros le entregamos a ellos A la Suprema Corte Dos millones ochocientas mil firmas De manera que los requisitos Estaban cumplidos Y bueno pues Tocó a la Suprema Corte Definir que a pesar de que Estaba cumplido el requisito De que se había cubierto Todos los pasos legales Pues este Decidieron Que no se consulte al pueblo Y esto implica Pues ya Que se consuma Que se consume ya El atraco Pero no fue solamente La propuesta de Morena Sino también la del PRD En relación a un tema energético También El PAN Con el otro tema Que traía del De como se llama Los salarios O que cosa era lo del PAN Si salarios mínimos Los salarios mínimos Y al PRI Le acaban de dar palo Y también La Suprema Corte Rechazó consultar Para reducir El número de legisladores En el Congreso En la Unión Es propuesta Del revolucionario institucional O sea No fue selectivo Fue parejo Si Chuy Yo creo que Las propuestas De los partidos Sobre todo El PRI Y el PAN Pues fueron cortinas De humo Es decir No hay punto De comparación Entre Quitar a 100 diputados Que era la propuesta Del PRI O de subir El salario mínimo De 50 pesos A 100 O a 150 Cuando El verdadero problema De este país Es la riqueza Que tenemos En petróleo Es decir En grado de importancia La consulta Era la consulta De la reforma energética Ellos metieron Estas consultas Yo creo que fue un acuerdo Con la Suprema Corte de Justicia Que se prestó Sin duda Para este juego Un acuerdo De decir Metan todos Una consulta Y les doy palo A todos Y ahí me llevo A la consulta energética Que es realmente El gran tema Mira Chuy Yo no quisiera Parecer muy materialista Pero digamos Que casi todo Se resuelve con dinero En materia pública En la vida En la vida cotidiana Que cosas no se resuelven Con dinero Pues la vida misma No se resuelve con dinero Algunas enfermedades Pero en la vida pública Tu resuelves con dinero Los servicios públicos Arenaje Alcantarillado Agua potable El apoyo al campo El apoyo a la industria Al comercio La creación Después De escuelas La creación De universidades Con dinero Puedes hacer todo eso Y el petróleo Es dinero Cada barril de petróleo Cuesta sobre 100 dólares Entonces Tenemos muchísimos Miles de millones De barriles de petróleo Con ese dinero Podemos resolver Los problemas De este país Pero y seguirá siendo Yo diría Una riqueza empobrecida Porque como están Los precios Hoy del petróleo Del crudo En los diferentes mercados Ya no resulta Siquiera Octavio Pero lo tenemos nosotros Es de nuestra propiedad Es propiedad de la nación Acuérdate que La venta del petróleo Para este país Significa Cerca del 40% Del ingreso nacional O sea Este país va a dejar De ingresar El 20% De lo que le ingresaba Vía petróleo Pemex A través de El petróleo A través de Pemex Ingresaba 4 pesos De cada 10 A la economía nacional Ahora Se llevan El 20% Los particulares ¿Sabes tú De cuánto es el presupuesto De este país Chuy? De más de 4 billones De pesos Esto quiere decir Que 1 billón 600 mil Millones de pesos Entran vía petróleo De ese billón 600 mil La mitad ya no van a entrar Cerca de 800 mil Millones de pesos Es lo que se va a ir En manos de los Particulares extranjeros Pero te tengo un dato Interesantísimo Chuy Interesantísimo Que la gente no conoce Mira En lo que lleva Peña De gobierno Y de que están aquí ya Las empresas extranjeras Y de que están en pleno Proceso privatizador ¿Sabes tú A cuánto asciende El endeudamiento De este país? Nada más en el periodo De Peña Nieto ¿A cuánto? Un billón Un billón Que es un millón De millones Un billón 100 100 mil millones O sea más de un billón Más de un billón De pesos Un millón De millones Más 100 mil millones De pesos más Para que la gente Lo entienda Con más claridad Chuy Equivale A mil 675 millones De pesos Diarios En El Poco menos De dos años Que lleva Peña Nieto Al frente De este Gobierno Es decir Es una locura Lo que están haciendo Endeudando al país De manera Acelerada Y desde luego ¿Quién va a pagar La deuda? En el En el presupuesto Han reducido La El ¿Cómo se llama? El precio Del barril de petróleo Para poder ajustar Este El mismo presupuesto Si Pero al final del día El precio Del petróleo Se vende Al precio normal Y van creando Una reserva Que siempre se la gastan Ellos Proponen Que el petróleo Va a costar Estiman Que va a costar 80 dólares Pero en realidad Se vendió en 100 Traen ahí un margen De 20 dólares Por barril Y hacen Es lo que se llama El fondo petrolero Que luego lo distribuyen ¿A partir de qué cantidad Deja de ser atractivo El petróleo? ¿A partir de qué costo Por barril? No sé Chuy Tendría que dejar De costar El petróleo Tendría que estar Por debajo Del costo de extracción Por eso A eso me refiero Al costo de extracción Producción Sí Pero el costo De extracción Aquí está En 8 o 9 dólares Por barril Y se venden 80 o 90 dólares Es un negocio Extraordinariamente Grande Que no hay ninguna Razón para compartirlo Con los extranjeros Entonces Bueno Lo que decíamos Que se iba a endeudar El país A partir de La reforma energética Aquí están Los datos Estos datos Que te estoy dando Del endeudamiento De Peña Nieto En el tiempo Que lleva Son datos De la Secretaría De Hacienda Y Crédito Público Te lo voy a dar Con exactitud Un billón 119 mil 527 Millones De pesos Es lo que lleva Este señor Y es una Verdadera locura Porque lo vamos a pagar Los mexicanos Y que Son las 9 con 5 minutos Estamos hablando Con el ingeniero Octavio Romero De Pesa Y que va a hacer Moreno Pues Chuy A partir Nosotros habíamos venido Caminando casa por casa Todos los días Hablándole a la gente De la consulta ciudadana De que estuvieran Preparados Para participar El día que La Suprema Corte Se negó A partir de ese mismo día Seguimos caminando Diciéndole a la gente Lo que pasó Que la Suprema Corte Se negó A la Con la consulta Ciudadana Y que tenemos Que estar alertas Que tenemos Que seguir luchando No podemos Bajar la guardia No podemos Permitir A pesar de que Ya ahorita Ya está Totalmente Aprobada Que la última instancia Que es la Suprema Corte Acaba de dar El garrotazo final A la consulta ciudadana Y a la aprobación De la reforma Energética Nosotros vamos a seguir Nosotros vamos a seguir Luchando para crear La conciencia En el entendido De que en algún momento En algún momento Va a haber Un gobierno Patriótico Nacionalista Que le tenga amor A los demás Y un Poder Legislativo Que también se preocupe Y que se pueda De la misma manera Como se aprobó Esta reforma energética Se pueda echar abajo Y que podamos Recuperar Esta riqueza Que es de los mexicanos Es una riqueza Chuy Que si fuéramos ricos Si fuéramos un país rico Entenderías que regales Porque te sobra Pero a este país Le hace falta todo Tenemos carencias En todas partes Más de 55 millones De pobres En este país Estamos como para regalar Nuestros recursos Definitivamente No Bien Este Andrés Manuel López Obrador Este Esta Esta que tu Dices ahora Es la postura De Andrés Manuel López Obrador Y Morena Desde luego Andrés Manuel Está total Y absolutamente En contra De De esto Lo ha planteado Se ha referido Con mucha dureza A los ministros Que Se prestaron Fueron Comparsa Del poder Ejecutivo De Peña Nieto Se prestaron A esto Y Andrés Manuel En estos momentos Y en el comité Nacional También Pues están hablando Están pensando Cuál va a ser La estrategia Que Que sigue Lo que si te digo Con toda seguridad Sin saber exactamente Que es lo que vamos A definir En los próximos días Lo que si te digo Es que vamos a seguir Caminando y hablando Con la gente del tema Porque esto es una cuestión La crítica a Andrés Manuel Es en el sentido De que cuando no le favorece Una decisión Como esta De los ministros O cuando Hay algún Este Incluso medio de comunicación Que en algún momento Estuvo En forma imparcial Etcétera Etcétera Informando Hasta Se ha dicho Proclive a él Y de repente Lo critica Severamente Entonces Él Inmediatamente Recurre a descalificar Es que en este caso Chuy No están descalificando Es decir No están en contra De Andrés O sea No es un palo El palo que le dieron A este Con la reforma energética No se lo dieron A Andrés Manuel López Obrador Se lo dieron Al pueblo de México Andrés Manuel Lo que está haciendo Y todos nosotros Es luchando Por lo que le corresponde Al pueblo Esto que hizo La Suprema Corte Pues no daña A Andrés Manuel En lo personal Digo Lo daña como ciudadano mexicano Pero el golpe Se lo están dando Al país Entonces no puede Andrés Manuel Ni nadie Que tenga Poco de conciencia De lo que está ocurriendo Pues estar de acuerdo Con lo que hizo La Suprema Corte Que daña Andrés Manuel Por ejemplo El que lo hayan vinculado Contra el Con el exalcalde De Iguala Este señor Abarca Que por cierto Hoy detuvieron Muy temprano Junto con su esposa Muy en la mañana lo detuvieron Me lo contestas Después de esta pausa Porque necesitamos Cortar un momentito Adelante Enrique Oh Sabe a bola de cristal Lo veo en tu futuro Es un smartphone Un smartphone nuevo